brutal tiene que tranquilidad mi amor vete de eso va por ahí con la naturaleza mi gente que es lo que ellos se reproduzcan y después se escogen mi gente no hay que abusar de ellos es brutal que tiene como mil como mil o dos mil o tres mil cangrejitos hay un espejo de la calidad y defendiéndose bendito miren lo que hace jugando con ella pero ya defendiéndose y así que ya saben mientras con la cena de jugando con ella va a encontrar su área un pequeño no creo que la cosa ahora y a ver si se van lejos porque si no se la van a comer está lejos del mar mi gente lo que viene en el marta para llamar lejos lejos y te dejo mi hija y te dejo mi amor dios quiere llegar a la natural no uno puede intervenir gente hay que dar la natural uno no puede intervenir si está para que esos pecos se la coman pues está para que ella llegue eso es así en esa naturaleza sabe así que la dejo mi gente adiós mi amor dios quiere que pueda llegar y pueda parir todos esos cangrejitos mi amor dios quiere pueda parir todos esos cangrejitos para ver si puede sobrevivir ella porque ya yo no ya ya la vieron yo creo que se va a ser limpio la huella no voy a hacer más nada a mí a ver si puede llegar porque tengo que encontrar un cañito allí pero está bien lejos también está buscando el caño es que no me atrevo ni cogerla porque si la cojo capaz que le bote todos esos huecos si la cojo pues capaz que a ver la voy a coger y la voy a llevar la voy a llevar allá al cañito la voy a llevar el cañito mi gente bendito porque me dio pena miren esto miren eso miren eso esos son los huevos gigantes hay un cañito por aquí a ver si puedo llegar rápido porque si la dejo esos hueyes esos pejos se la van a comer a ver si llego rápido este mi gente dice mi buena acción del día a mí me encanta los cangrejos pero esto lo que tenemos que hacer para conservarlo mi gente vamos a llevarlo mira allí hay un cañito donde tú ves aquella guagua allí hay un caño donde ellas llegan al mar y la voy a llevar rapidito que me cogió esto miren mi gente mira me cogió esto de probito yo venía caminando y de verdad me dio pena dejarla allí porque los pejos se le van a comer compartan el video mi gente para que vean miren para que vean como es que la huella miren estos son millones y millones de huevos o miles miles perdón millones exagerados ella abre la panca que le dice la pelanca o la panca o la penca y los botas en el agua estoy aquí cerquita porque aquí hay un cañito de mi gente le voy a poner a dar un cañito aquí atrás de casa para que por lo menos se salve y pueda poner sus huevitos y semiación del día mira hay más pejos allí tengo que tratar de si no los pejos se las comien ahí está el mal eso es un salitrán y ahí está la voy a dejar ahí pero no que esos pejos que están ahí no se muevan de ahí para acá la voy a echar para allá aquí está el cañito para allá está el mal le voy a echar para allá señora a ver si puede parir por aquí esto está lleno de cangrejo esto está lleno de cangrejo que muchos cangres vieron la voy a soltar para que se vayan y por ahí pero para allá no no te metas una cueva así es como no es tuya te van a sacar y la de gente esto es un caño y está el mal así que se supone que ya esté más sano ahí te dejo mi amor miren a dónde va ella está identificando el agua se fue para allá así que ya hice mi el buen día mi gente gracias por compartir el vídeo para que todo el mundo vea esto que dice hoy por favor para que todos los pescadores de cangrejos hagan lo mismo no se lleven esos bueyes así así que gracias mi gente compartan el vídeo la buena acción del día por favor que se vale la pena que que nos comparta para que todo el mundo haga lo mismo un día vamos gente y